¡Hola a todos! ¿Qué tal? En este vídeo os traigo el siguiente episodio de Pokémon Sol. Y si os acordáis, llegamos a nuestra casa porque tenemos que decirle algo a mi madre, no me acuerdo qué fue. Pero bueno, vamos a ver qué era. No me acuerdo, no sé si era que no íbamos de aventura o algo por el estilo. O enseñarle algo. Has superado la gran prueba de Melemele. Es genial, cariño. Tu siguiente destino es la isla de Akala. Para ir, debes dirigirte al puerto de Hawoli. Por cierto, has visitado ya la colina de Kilaté, junto al laboratorio de Pokémon. Allí puede verse Pokémon realmente peculiares. Tienes a tus nuevos amigos Tilo y Lilia, además de a un montón de Pokémon. ¡Qué maravilla! Vale, pues nada. No sé si tendrán vida los Pokémon o no. Yo creo que sí. Vale, he subido un poquito de nivel también a los Pokémon. He cazado algunos más. Vale, ya tengo unos cuantos más. Así que nada, nos vamos al puerto de... Voy a montar a Entauro, que llego más rápido. Así que nos vamos al puerto de Ciudad Hawoli. Por fin lo digo bien. Vamos a ver a por aquí. Y aquí está Tilo. Bueno, vamos a bajar de Entauro. Sumo que tendré que hablar con él. ¡Eh, Diego! Le he dicho a mamá que iba a Akala y Zaska. Me ha dado una palmada en la espalda tan fuerte que me ha dejado la marca y todo. Me pregunto si el profesor tendrá listo ya el yate. ¿Qué tal si vamos al puerto? Tengo unas ganas locas de ver cómo es. Por venga, el puerto se baja por aquí. Que la verdad es que no he bajado todavía al puerto. A lo mejor hay pokébol por aquí y no... ¿Ves? Ah, otra cosa, chicos. Hay objetos perdidos por ahí por... Que ahora con el Tauro sí se pueden coger. Así que no sé si cogerlo dentro de cámara o... O cogerlo fuera de cámara. La verdad... No sé qué hacer. ¿Esto qué es? Un Mimikyu. ¿Cómo se llamaba este? Un Mimikyu. No, Mimikyu no era. Era Pyukumuku. Fíjense que como son números tan extraños... Vale, aquí hay algo. Ah, esto es lo del pokevisor ese. Que hay un Wingull ahí, ¿no? A ver si le puedo echar una foto. Qué talento. Ya no veo más nada. No hay nada por la orilla. Bueno, sí, no hay nada por aquí. Vamos a terminar de... La sesión fotográfica. Que nos hemos hinchado de hacer fotos. Creo que antes de irnos voy a coger esos objetos, ¿vale? Así que me voy a montar en Tauro. Que más o menos sé dónde están. Uno estaba justo arriba de la ruta 1. Creo que era por aquí arriba. Espero que no me salgan muchos Pokémon en la hierba salvaje. A ver, fue por la parte de arriba, por donde antes no podíamos pasar y ahora sí por aquí. Había justo detrás de unas piedras había una MT. Así que vamos a por ella. Era justo aquí a la derecha. Detrás de estas piedras grandes. Vale, aquí la tenemos. Acoso, ¿vale? De ataque de tipo bicho. Vale, me viene bien. Y luego dentro de la... Ah, encontré también una cueva oculta aquí. No sé si la habréis visto alguna vez. Pero justo por aquí. Ahí en el... En ese agujerito que había en la pared es una cueva oculta. No cogí nada de lo que había dentro por cogerlo en cámara también, pero... Venga, hacemos un picotazo. Yo creo que de un picotazo no lo podemos debilitar. Adiós, Padre. Venga, Rokra. Ah, metí a Rokra en el equipo. No sé si lo metí en el capítulo pasado o no. Venga, vamos a tener la lanza Rokra. Que los ataques que tiene no son muy... Me vamos a quitar el malicioso. Sí, porque tampoco tiene mucho ataque. Aunque tiene ataque monotipo que hace daño. Creo. Tenía que haber sacado a Jungo porque subiendo un nivel, de día evolucionaba. Bueno, aquí vemos que tenemos una cuerda huida. Vale, nos viene perfecto. Tenía que haber comprado un repelente porque en esta cueva solo salen zubas. Bueno, nada es que me salió un diglet, pero todos los demás que me salieron eran zubas todos. Así que... Bueno, por aquí no se puede pasar todavía. No tenemos manera de... Seguramente será un zubas. ¿Veis? Me lo esperaba. Nada, vamos a escapar del combate y ya está. No vamos a estar pidiendo el tiempo. Me gustaría hacer muchas cosas en el episodio. La verdad es que no lo hago un poco más largo porque no... No puedo... No puedo... Vale, tenemos a zubas. Huimos. Bueno, pero aquí creo que había más... Vale, aquí tenemos que utilizar a Tauro. Vale, este no lo había visto. Una cinta experto. Que ahora mismo no sé qué utilidad tiene. Yo la única que suelo utilizar es la cinta Focus. O la banda Focus, no sé cuál es de las dos. Vale, ahí tenemos una salida. Por ahí, si hubiésemos podido bajar por otro lado, probablemente hubiésemos podido coger esa... Veis, aquí en la parte de abajo salen Digles. En la parte de arriba salen... Salen zubas. Me voy a hacerle un Demolición. Tampoco lo que no sabía que era que a más de un Pokémon se le podía poner un cristal de estos objetos. No lo sabía que se podía poner más de uno. Entonces he ido repartiendo unos cuantos. Depende. Por ejemplo, a Trumbake le puse... Vamos, por aquí se veía algo más. Le puse uno de tipo lucha. Como tiene Demolición... Mira que hay otra... Vale, una super poción que nos viene muy bien. Mira, y por aquí podremos bajar la otra Pokaboleza. Ahí está. Antiderretir. Vale. Salta. Ah, que por aquí no puedo pasar. Que nada de eso que se pueda saltar. Ay, el bendito repelente. Me lo voy a apuntar en la mano para que no se me olvide comprar repelente. Tienes que haber comprado repelente. Porque si no me van a estar saliendo todo el rato a fuga. Bueno, lo que quiero enseñaros también es que... Voy a dejar las Pokéboletas y luego las cojo yo por mi cuenta. Vale, como son objetos normales... Por aquí sale ahora y sale a un sitio que se ve desde arriba. De la ruta 1. Venga, fuga es muy pesado, ¿eh? No te doy cuenta, pero es muy pesado. Lo que pasa es que aquí en este lado pues sí hay una islita que supongo que tendrá... Supongo que tendrá algo. Pero no puedo cogerlo todavía como no tengo para poder surfear. Que supongo que será con un sarpido o con un lapra o algo así. Vale, ya hay una Pokébol que no lo había visto. Una Maya Bol. Vale. Bueno, pues nos vamos a montar nuestro Tauro. Y nos vamos dentro de la cueva. Por aquí no puedo subir, así que tendré que venir por aquí. Por la cuestecilleta de aquí. Mira, por aquí. Y salimos pronto. A ver si podemos ir a por la otra MT que creo que estaba dentro de la cueva donde estaba la prueba contra Liam. Creo que sí. Ahora miramos. No, Rosa no. Huir. Zubac es muy pesado. Bueno, no me dejarán irme. Bueno, a ver si podemos salir ya de la cueva. Vale. Y que no me salga nada por aquí tampoco. Es mucho pedir. Es mucho pedir. Que no me salga nada. Pero bueno. Estamos aquí a Oricorio. Que tengo en cuenta los diferentes Nectar. Eso que yo creo que si le da el Nectar se transforma en otro. No sé, una cosa muy rara. Otra habilidad a la bolsa. Son muy raros estos Pokémon. Yo no lo sé. La manera de evolucionar de muchos Pokémon de esta generación. No sé. Son un poco extrañas. Venga, a ver. Vale, a ver. Por qué zona era. Me voy a ir por aquí mejor. Porque por ahí están los Pokémon voladores atacando. Anda, ese Cristal Z brilla con mucha intensidad. Parece que ha superado la prueba de Lian, ¿no? Enhorabuena. A partir de ahora la selección de artículos que podrás comprar aquí será mayor. Anda. No lo sabía yo. ¿Qué se podía hacer eso? Bueno, pues vamos a ver si podemos comprar repelente. Aquí hay repelente. Pongo unos cuantos y voy a comprar. Unos cinco. Bueno, y habrá para comprar Super Bowl. Ah, vale. Pues también me compro unas cuantas. Tengo doce. Voy a comprar ocho y ya hago veinte. Vale, ya no vamos a gastar más. Que se nos va el presupuesto. Pues nada chicos, estoy justo enfrente de la cueva donde hicimos la gran prueba de Lian. Nada, la bolsa vamos a utilizar el repelente. No, revivir no. Repelente. Usado. Vale. Perfecto. Lo peor es que vamos a tener que luchar con los que hay... Con los pokémon estos que hay ahí. Es que con esos siempre tienes que luchar porque te alcanzan siempre. Yo he probado a correr con Tauro, pero no. No hay manera de... Pero creo que de camino solo nos encontramos dos, creo. Entonces no pasa nada. Los debilitamos y punto. Tenemos demolición. Son de tipo normal, así que... Y los voy a debilitar también porque nos dan experiencia. Entonces así también evolucionan los... Los otros pokémons que queremos que evolucionen. No. Este no nos alcanza. Por un pelo. Aquí tengo que soltar a Tauro porque no... Aquí Tauro no pasa por ahí. Pero ya por aquí sí. Me encanta el Tauro. Me gusta más que la bicicleta, la verdad. Es mucho más útil que la bicicleta. Venga, vamos a utilizar otro. Porque parece que dura un poquito. Vale, por aquí hay que subir. Sube, sube. Y aquí tenemos. Ladrón. MT46. Vale, pues nada, pues nos vamos. Eso era lo que quería. Y ya creo que nos vamos a... Nos vamos a ir... Bueno, del Yungos. Nos vamos a ir al barquito del profesor Kukui. Allí a... En la ruta 2, vamos. Bueno, la ruta 2 no. En la ciudad de Hawoli. Demolición. No sé si fue jugando o no, pero Trumbay aprendió respiro, ¿vale? No sé si fue en el nivel 20 o... No sé, le quité el ataque que tenía, no sé si era malicioso o gruñido o algo así. Por ahí me quiere aprender reducción. No. Conservar. Venga, a ver si conseguimos salir de la... Ay, ha dejado un objeto. Ahora voy a dar la vuelta, ¿no? Me da igual. Si seguramente es algo que... Si vamos a utilizar el repelente, porque si no... Me parece a mí que no salimos de la cueva ni mañana. Vale. Pues me voy a Ciudad Hawoli. Cuando esté por allí con... Con este, con Tilo. Os aviso. Vale, chicos, ya vamos llegando. Tenemos que venir al embarcadero. De Mele Mele. A ver qué pasa aquí. Aquí está Lilia y el profesor Kukui. Está un poco hecho polvo el barco, ¿no? Un poco rota la vela. Creo yo. A ver, un respeto. Este barco no es viejo. Lo que pasa es que es un modelo clásico, claro. A mí me gusta mucho. Tiene un aire como tradicional. Y hasta Cosmos. Tanto por saquillo. Eh, Diego. Si ya has terminado de capturar Pokémon y de hacer tus compras, ¿te vienes con nosotros? Claro. Genial, venga. Salimos a navegar. A ver qué viene vídeo. ¡Qué guay! Yo no me atrevería a montarme en ese barco, la verdad. Me daría un poquito de yuyu. Venga, profesor. A todo ha maquinado. Este barco no es una lancha deportiva. Si lo forzamos, acabaremos. ¿No me da tiempo a leerlo? Ja, ja, ja. A ti creo que te pasa que tienes miedo de que te salga volando el sombrerito. Tengo ganas de ver cómo es sacarla. Y yo también. Porque no sé cómo es esa isla, la verdad. Esa es la gracia del requerido en su lado, ¿no? Explorar y ver sitios nuevos. Y también Pokémon nuevos. ¿A qué es emocionante, Diego? Pues claro que sí. Parece que estaba cerca una isla de otra. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Vale. Ya estamos en la cala. Parece mucho más grande que la otra. Vale. Pues estamos ya. En Ciudad Cantay. Esta es más fácil que la Hawoli. Tierra a la vista. Arread las velas. La cara no se espera. Es un poco raro decir tierra a la vista o arread las velas cuando ya hemos desembarcado. ¿O era un chiste? Eh, pues claro. ¿A qué ha tenido gracia, Diego? Me parto y me mondo contigo. ¿Y usted qué piensa, profesor? A nivel de bandos en una moto y se cae al de en medio. Pero tiene su gracia. Mira, Cosmo se mea. Cosmo se mea. Mira, a mí me pasó. Vuelva a la bolsa, Nebulilla. No te preocupes, Lilia. Hola, Ricuras. Yo soy Mayla. Y es un placer. Mayla. Y esta es Lily. No, Lulu. Lulu. Hola a todos y bienvenidos. Yo me llamo Lulu. Y soy una de las capitanas. Vení a recibiros y de camino me he cruzado con Lulu. Así es. Y mi prueba está lista para que la disfrutéis en todo su esplendor. Especialmente vosotros dos. Esos Pokémon tienen un aspecto imponente de veras. Y tened en cuenta que Lulu no es la única capitana de la isla. Bueno, ¿qué vais a hacer ahora? Eso que lo decida la chavalada. Que para algo es su recorrido insular. Supongo que sí. Bien, en ese caso disfrutad recorriendo a Kala con vuestros Pokémon. Cuando estéis listos estaré esperando para medirme contra vosotros. De hecho, estoy deseando que llegue el momento. Venga, Lulu. Vamos. Venga, hasta luego, Lulu. Seguro que estaba preocupada por si llegábamos bien. Pero jamás lo admitiría. Esta Mayla nunca cambiará. Será toda una cajuna. Pero en el fondo es un cacho de pan. En la Kala hay nada menos que tres pruebas diferentes. Si queréis empezar ya con ellas, tenéis que avanzar por la ruta 4 y llegar a Pueblo Ojana. Creo que lo primero que hay que hacer es buscar un centro Pokémon. Y de paso podemos probar las malas hadas locales. A ver qué tal están. Creo que yo iré a dar una vuelta por las tiendas mientras tanto. También me gustaría averiguar algo sobre la ruina, ya que Nebulilla tiene tanto interés. Ahora que nos dice el Rotondex. Ya hemos llegado a Kala. No olvides echar un vistazo a la nueva Pokédex Insular. Diego, veamos qué tipo de Pokémon podemos encontrar aquí. Qué emoción. Venga, pues creo que tendremos que ir por la ruta 4 o algo así. Esto supongo que será la estación, ¿no? El embarcadero. Yo luego ya por mi cuenta hablaré con la gente de por aquí. A ver qué nos pone aquí. Pista para entrenadores. Los puntos de experiencia que ganan los Pokémon tras los combates dependen del nivel del Pokémon rival. Eso ya lo sabemos. Bueno, por más que atraer las tiendas yo voy a... Bueno, está aquí Lilia. Ah, esto es para cambiar la ropa. ¿Estás comprando ropa? Sí, pero este amiguito no es para quieto. Creo que quiere ver, visitar la ruina de la vida. Al parecer el espíritu guardián de Akala se llama Tapulele. Cosmo. Me encantaría que nos acompañara. Parece que a este pequeñín le gustas mucho, ¿sabes, Diego? Bueno, nosotros estaremos en el hotel Arrullo del Mar. Tengo una cita con alguien muy importante. No te preocupes. Ah, mira, ese es el hotel ese que salía cuando salió el primer vídeo de Pokémon Sol y Pokémon Luna. El hotel se ve desde aquí, así que estoy segura de que no voy a perderme. Hombre, esperemos. Si no, se va a ir corriendo, claro. Tú a la bolsa, Cosmo, al favor. Venga, a la bolsita. No quiere. No, no, no. A la bolsa. Sí, sí. A la bolsa sí. Fuera de la bolsa no. Bueno, pues Lidia se va y yo no sé qué hacer, la verdad. He escuchado que hay un grupo de malvados llamados Team School que se dedican a robar los Pokémon de la gente. Debemos ir con cuidado y evitar toparnos con tipos tan peligrosos, ¿vale, Diego? La verdad que me da igual encontrarme con ellos, porque los voy a derrotar sí o sí. Así que nada, voy a ver si por aquí... Aquí está el centro Pokémon, justamente. Uy, se quedó montada en un... En un Stutland. Mi Stutland es de los que busca y busca y no se cansa hasta que encuentra algo. Se mete una y otra vez por todo tipo de caminos hasta dar con todos los objetos ocultos. ¡Stut! Pues parece que esa montura... Vale, que por ahí no puedo pasar todavía. Me tengo que ir por otro sitio. Por narices. Vale. A ver, por aquí hay un camino. ¿Quiénes son esos? ¡Alto ahí! ¿Qué les pasa a esto? Los modernos. Ja, ja, ja. Perdona por haberte asustado. La estás haciendo el recorrido insular, ¿verdad? Claro. Me llamo Dexio. Y yo soy la encantadora Sina. Mi nombre no podía ser menos encantador que yo misma, ¿verdad? Hemos venido a hacer turismo. Aunque esta tradición del recorrido insular, que solo existe en Alola, también despierta nuestro interés. Oye, y se me ha ocurrido que ya que estamos podríamos librar un combate contra Dexio. ¿Un combate? ¿Y por qué no? Aprovechando que estás aquí, ¿me concedes el honor? Vale. Voy a hacer que mis compañeros liberen la furia que llevan dentro. Bueno, pues yo no sé a esto por qué me piden luchar así porque sí, pero bueno. Venga, Dexio te desafío. A Slowpoke. Pues creo que tú ya no lo habías visto. Venga. Trumbake. Trumbake. Bueno, yo lo con un picoteo. No podemos ver ahorita. Bueno, con un 1 no, pero con 2 sí. Confusión. Venga, otro picoteo. Bueno, pues adiós a Slowpoke. Menos que tiene el centro de Pokémon cerca. Venga, Espeón. Voy a sacar a Grimer. Porque tiene un ataque mordisco, así que... Venga, sacamos a Espeón. Y le hacemos mordisco. Ataque rápido. Mira que... Bueno, adiós, Espeón. Yo creo que sí suben de nivel. Madre mía. Los entrenadores de Arula tienen algo especial que las diferencias de los de Kalos. Hombre, yo soy de Kalos. Bueno, esos son de Kalos. No, yo soy de Canto. Me estoy haciendo ya un lío. Estos son de Kalos. Salto a la vista que está recogiendo los frutos del recorrido insular. He podido percibir con toda claridad la fuerza del vínculo que te une a tus Pokémon. Es como si hubiera experimentado el recorrido insular en mis propias carnes. No sé cómo agradecértelo. Bueno, sí. Déjame que cura tus Pokémon. No, si tengo el centro de Pokémon más abajo. Regálame algo. Para quitarse el sombrero, tus Pokémon y tú formáis una combinación imparable. Me viene en la memoria nuestros viejos tiempos y aquel grupito de 5. Nada, nada. Te mereces un premio bien valioso. Ese grupito de 5. Creo que está hablando de Pokémon X. Creo. ¿Y esto qué? ¡Ah! Aquí era donde podíamos meter la parte esa de Cigar de que no íbamos encontrando. Lo que te acabo de entregar sirve para reunir las células de los núcleos, claro, de Cigar de. Me pondré en contacto contigo para darte más detalles, pero de momento, cuídalo bien. Por cierto, quizás sería buena idea entrenarte un poco en la Ruta 4 por el bien de tu recorrido insular. Bueno, ha llegado el momento de que sigamos nuestro camino. ¡Hasta la próxima! ¡Hala! Tal vez un moderno. Vale, a Ruta 4 supongo que será por aquí. A ver cuánto le queda de subir de experiencia a MaxLax. Y a este le quedan 400 y 703. Bastante. Bueno, pero vamos a ver si podemos evolucionarlo en este episodio. Y ya lo dejamos por aquí. Venga, a ver qué Pokémon nos sale por aquí raro. Mad Brain, este lo quiero. Esta es la primera vez que lo veo también. Le voy a hacer picotazo. Vale, otro creo que también lo aguanto. ¿Qué ha hecho? Chapoteo Lodo. Venga, otro picotazo. Ahí, quédate bien, muy bien. Venga, pues la... No, Pokémon no. La bolsa. Eh, Pokéball. Nos queda una. A ver si lo podemos capturar con ella. Y ya no compramos más Pokéball. Bueno, me quedaba una, pero porque creo... Ahí no lo hemos podido cazar. Fertilizante. No pidas ayuda, eh. No pidas ayuda. Ah, menos mal que no ha venido nada ahí. Vale, pues... Voy a tirar una Super Bowl. Venga, a ver si con esta podemos. Está más potente. Muy bien, ya tenemos a Mad Brain. Chicos, se ha cortado la grabación, ¿vale? Y se ha cortado justamente donde hemos capturado a Mad Brain. Y nada, estaba diciendo que nos íbamos a despedir ya. Así que nada, como siempre os digo, podéis darle a like, suscribiros al canal. Y muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente episodio de Pokémon Sol. Hasta luego.